Soy Gabriela Ayala, maestra ronera de Ron Cihuatán y de parte de todo el equipo les queremos decir de que es un honor para nosotros que ya cuenten con el primer ron del Salvador en República Checa. Cada vez que alguien prueba Ron Cihuatán descubre una nueva historia de nuestra herencia maya, por eso es que nos apasiona cuidar cada detalle del proceso de crear rones que cuenten historias y no solo eso, que evoquen emociones. Espero que lo disfruten tanto así como nosotros hemos disfrutado haciéndolo para ustedes.